¿Quién rompe el poder del pecado? Tu amor es suerte y poderoso El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Conmueve el mundo con su desfrendo Y nos asombra con maravillas El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sobre mí eres Perfecto eres tu amor Tú me haces mi lugar Que algo hace tú mi Dios Tu vida viste allí Y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Puse en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de Gloria, el Rey de Majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sobre mí eres Perfecto eres tu amor Tú me haces mi lugar 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 Y ahora libre soy Jesús te adoró Tú lo que hiciste en mí Dino es el Cordero de Dios Dino es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, digno Gracias por irme Perfecho es tu amor Tomaste mi lugar Te aliancé en tu micro Tu vida desde allí Y ahora vive el sol Hesustado por el desistente Alguien puede levantar sus manos Y puede decir a mi me Digno es el Cordero de Dios Gracias por ver el video.